La verdad que es muy contento, hace ya casi dos años que empezamos a hablar de esto como parte del programa Pueblo Mío de la provincia y verlo hoy que se está concretando con todo el apoyo desde el sector privado, desde el sector público es un orgullo porque muestra que Santa Fe tiene mucho empuje en un momento en el que las cosas en el país no están bien, en Santa Fe hacemos estas cosas entre todos como te decía, entre lo público y lo privado y se apuesta al futuro porque eso es pensar en la industria, en un pueblo es pensar en el futuro Pensar en pueblos chicos donde decía justamente Daniel Ríos a veces se parece que las localidades chicas no reciben la visita de los ministros o no reciben las inversiones porque son pueblos donde hay pocos votos que sería un poco el caso de San Jerónimo del Sauce esto obviamente no pasa con el gobierno provincial porque está apoyando a San Jerónimo del Sauce una localidad que cuando se hacía la autovía pensaba, bueno, ¿qué va a hacer del pueblo? porque si no le pasa la ruta, si no le atraviesa la ruta, ¿qué es lo que va a hacer? y ¿cómo se revirtió la situación? es lo que hablaba Claro, bueno, pero eso también es por el empuje del pueblo mismo, del presidente comunal que obviamente trabajó mucho para esto porque este tipo de proyectos hay que seguirlos día a día y ahora de ahora en adelante viene un gran trabajo que tienen que seguir haciendo todos que tenemos que seguir haciendo todos porque una cosa es tener la infraestructura y después hay que acompañarla con inversores que vengan a instalarse y a darle a este pueblo una vida que por ahí en un momento se pensó que no la iba a tener pero que realmente la ubicación que tiene es privilegiada y hay que aprovecharla porque de estos pueblos es de los que está hecha Santa Fe Hablábamos de una situación de un contexto económico nacional que no es el más adecuado que muchos a lo mejor emprendedores, pymes chicas dicen bueno, pero no sé si es el mejor momento para erradicarme en una localidad vecina o cómo hago porque hoy las líneas de crédito no son las más favorables cómo se incentiva a ese emprendedor a que diga sí, apoyemos, empujemos y hay que apostar por estos proyectos en los pueblos chinos Bueno, yo creo que la reunión de hoy es un primer paso y después también que el Estado, que sepan que el Estado va a seguir acompañando que el Estado de Santa Fe, desde el Ministerio de la Producción, Secretaría de Energía en general lo que nos interesa son nuevas radicaciones, ampliaciones y agregarle valor a esto, al interior de Santa Fe que tenemos mucho todavía para dar, para dejar de rejuntar gente en las ciudades más grandes y seguir dándole a Santa Fe esta vida productiva interior La última, también se va a inaugurar después, ya prácticamente a lo último del día una nueva estación solar algo que van implementando todas las localidades también en el marco de energías renovables, de aprender un poco también y animarnos desde lo cotidiano a implementar estas energías que son el futuro, que hoy tal vez no lo vemos o por ahí todavía no ha llegado pero que sabemos que es lo que se viene Sí, sí, las estaciones solares son eso hacer una docencia con la práctica misma que la gente vea que funciona realmente que no tiene gran complejidad ninguna de las instalaciones y que por eso pueden pensar en ponerlo en su casa